Yo salí a las 11 y media de la noche y fui a por ella. Llegamos aquí a las 5 o las 6 de la mañana. Puedes coger un viaje, en 6 horas, ahí venís, del tirón. La paliza. Ya, pero cuando quieras a alguien. La paliza desaparece. De verdad, cuando te dieron el acto del hospital. Lo operaron de la rodilla y la pobrecilla bajaba con la muleta y todo. Y no se le ocurrió otra cosa que, venga, vamos a ir a caminar. Pero ese fue el día siguiente, pero ese fin de, nos fuimos a jugar al villar, nos fuimos al cine. El colon, no, pero, ah no, bajaste otro día con la muleta cuando te operaron la rodilla y todas esas cosas. Bajando, que fue el día que echamos el cine, que jugamos al villar y todas esas cosas. Verdad, 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 verdad. Que jugando al villar se apoyaba con la... Con el taco. En vez de utilizar el palo, utilizaba la muleta, ¿no? El taco del villar, no, no, el taco del villar es para caminar mientras jugaba. Con la muleta le daba la pelota a las pelotas. Hombre, estaría guay. Hombre, más... Amplitud para dar a la pelota tiene, la verdad. Para fallar ya es complicado. Yo no me importa, obviamente, yo a mí no me importa nada. Sí, de hecho, ella no quería que subiese. Uno de los días le troleé. Y digo, bueno, me voy para mi casa, no sé qué, tal, esto, lo otro. A la hora, claro, yo, nuevamente, ya sabes que en una hora yo cogí, salí de granada más al tiempo, salí de granada y aparcar en la puerta de mi casa. Y a la hora me dice, oye, que no sé qué, esto le digo, no, si es que estoy subiendo por ti. Oh, qué romántico. Eso fue una de las veces. Y luego se cabreó conmigo porque le troleé que me había perdido. Hubo un momento que me perdí, de verdad, ¿eh? Que no sabía exactamente porque hay una especie de salida. Las dos veces que me he ido, las dos veces me ha pasado. Y veremos más mañana, si me pasó o no. Porque hay una salida que te envía directamente para un puente raro o algo así, como un desvío pequeño que hay, para meterse ya a la nacional, para meter esta ciudad real. Y ese me lo salté y tienes que ir a dar un desvío pequeño hasta una rotonda que no hay nada. Yo qué sé. Una locura, vaya. Y las dos veces que fui, las dos veces me he pasado. Eso no lo sabe ella tampoco, ella sabe uno, una vez. Nosotros hemos olvidado decir eso, vaya. Eh, gente. Venga, aquí, ¿eh? Nos queda luego, una arriba, ahí. Vale. Oye, una Vector, me viene bien por ahora. Mi coleguita no es donde está, la verdad. Eh. ¿Te he matado? Ala. Vale. Ya está. Un franco. Un franco peto. Tienes cuidado por si aparece el coleguita ese. ¿Estás andando a mi lado? Sí. Y ya está. Y ya está. Tampoco. A la mañana, ya te contaré Qué tal me fue Mi viaje Y la conocida de suegros La conocida de suegros Según yo le ando a sus padres Antes por lo menos era muy He intentado la vergüenza Para ver como El comportamiento, vaya De verdad por eso yo no tengo No me he cargado ampliado No me preocupa la verdad Como me haga o diga algo Voy a seguir los rollos Seguramente ¿Y el colega de este? ¿Qué pasa? Yo voy con la venta Por si acaso me lo encuentro una aquí ¿Y el colega de este? ¿Y la zona? Bueno, vamos por culo ¿Está muy lejos? Hombre, cerca no está tampoco Vale Vale Y ya está Así que tampoco Que es que eso Llevábamos mucho tiempo Yo entre que Que si subí no subí y tal La verdad es que un francotirador No Bueno, voy a llevar este mientras Me he encontrado un MR ¿Estamos tirando la pata no? ¿Vamos? Un SLR Ahora me encontro ¿Qué repelú me ha dado? De repente Creo que lo frío Yo tengo frío ¿Y el escalo? Había 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 Una bicicleta Que podría haberme Lo ha pillado A ver si aquí Es un escalo Ahora voy a poner el radiador Un momentillo Porque me estoy congelando Hay una AC32 Aquí Llevo M4 Y SLR Llevo la conmí completa Yo tengo pocas balas En verdad Por aquí llegamos A ver si encontramos por aquí Algunos Un coche o algo Hombre, sería lo suyo La verdad ¿Dónde la tiene el tubo? ¿El carro automático? Debajo del escape Al 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 símbolo de grado ese Encima del tabulado ¿Dónde la consola, no? ¿Dónde la vida? Sí, la consola es Es que no lo tengo puesto ¡OI OI 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 OI! Cuidado No parecía tan alto Este ruedecillo ahí de fondo Voy a tomarme un Red Bull Pura meta Pura meta Por daño que me he hecho No, vale ¡Ey! ¡OI OI OI! ¡OI OI! ¡OI OI OI! Sí y no No es tan largo como parece Lo digo porque servidores que esto ha metido Son servidores mensuales Es decir, tú al mes coges y resetean el servidor Y no Tú si coges y lo haces todo el Tiri Se puede formear demasiado exagerado Está muy guay Sobre todo la hora de construir Ahora no meto eso Yolanda ya le... En cuanto esté barato y todas esas cosas Se lo pillarán Está guau, pues yo me lo creo que le pillan muchas veces Pero no sé Lo que no sé es lo que le he dicho Ella dice No, no Nos metemos servidores de dos PvP Ya del cielo digo yo A ver Lo suyo sería primero Aprender a... Controlar las cosas Modificar cosas Construir, etcétera, etcétera Y luego ya Nos metamos un PvP A mí yo... Yo empecé así Yo he metido un servidor Que es... PvP por zona Que es mejor Que hay media coche y delante Una carretera Que PvP por zona Y... Está bastante bien Porque eso Tú estás todo tranquilo En tu zonita Tu casa y todo eso Y no te pueden hacer nada A ver Te pueden robar y todas esas cosas Eso sí Pero claro Tú tienes que dejar cerrado O construir Y todo eso Y... Luego el PvP Si quieres pegarte de tiro O lo que sea Están los bots Que es una de las PvP abiertas Y si hay gente Puedes pegar con esa gente Para robarle lo que tenga Sí, sí, sí Ahí sé cómo funciona Esos servidores son los que no están mal Así empecé yo jugando La primera vez que jugué Fue hace muchos años Antes de conocer a Yolanda Creo que fue Al poco de salir a juego Me lo pillé Pero igual que el PvP Yo me lo pillo Pero luego no juego Porque no tengo conciencia jugarlo Y dio la casualidad De que a lo mejor Y aparte Tenía el portátil Que era patata Y daba la casualidad Que eso Obviamente ahora La mayoría de los juegos Si puedo jugarlo Juego con ella Bueno, me gusta jugar con ella Porque es que Jugamos a la risa Yo que siempre he jugado Muy traje de mod No sé qué Pues con ella He aprendido a jugar a la risa Todo es necesario en esta vida Me ha gustado súper bien Al Rocket League me he pasado lo mismo Tú sabes que yo he jugado muy traje Al Rocket League También cuando sí echábamos la risa Pero con ella me puse un momento traje Y luego ya es No, vamos a echar risa Y ahora es Cogemos Y de lo que tú empezaste a decir Cuando nos damos la voltereta Que está vomitado Y todo eso Nosotros me lo empezamos a decir Y cuando te vas a darle Y te da la voltereta Sobre sí Sí, sí Está vomitado Claro Y todo eso Empezamos no sé qué Y ya empezamos a jugar De chill Y todo eso A la mayoría de los juegos Incluso al contest Hostia que yo te he tocado de mitad Vamos a curarnos Eso sí Yolanda Últimamente está jugando Que flip al Rocket No sé si No sé cuándo fue La última vez que jugaste con nosotros Que jugó ella también No sé mucho 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 Lo que le falta a ella Es lo que nos faltó A nosotros Cuando empezamos Lo típico No sé qué volar No sé qué hacer Con el turbo Vaya Que sigue Se empieza Claro Ahí está Pero ella es lo que Va a la pilota Y le pega a la pilota Y mete de cago Hay veces que hace una jugada Que digo yo Hola Yolanda ¿Cómo has hecho eso? Hay gasolina por aquí Aquí hay gasolina de hecho Bien Vamos a luchar Ya que estamos ¿No? Un poquito No aguantamos tono Voy a meterle la gasolina al coche Vale Yolanda Por eso me encanta Jugar con ella Porque me enseña prácticamente A jugar a risa Ya Es muy necesario Pero esto ya Yolanda Entiendo que cuando eres Más nene Quieres ir a ganar Siempre Ya ves tú Hostia No mira por 8 Aú Chochaculo Teta No sé si Ahí a las casas Están de aquel lado Oye Voy a acercarme A esta Por lo menos Es ello It's me Mario No sé si Lo que tenemos que hacer después es farmear competitivos del Rockerleaf que van a dar unas llantas bastante guapas de recompensa a estas... Pero ahora echamos unos Rocker, cuando apetezca vayos. Cuando veamos que no hacemos ya ni huevos aquí pues cogemos y cambiamos. Qué risa, el otro día estuvimos... ¿Tú estuviste los dos días jugando con nosotros? Sí, ¿no? Sí. A uno que me fui yo a cortar el pelo al muchacho que me tuve que ir. Me suena. Ese día sí estuviste. No, pero sí estuviste los dos días. Otra gasolina, eh. Un mini 14, eh. ¿La skin que tienes del mini 14? ¿Me pones la skin a esto? No vas a... Ah, no. Vale, creía que era otra. A ver, Kark. He soltado... La mira 8 está suelta, ¿no? ¿El silenciador era tuyo? ¿El silenciador no? ¿El silenciador no hay? ¿La almohadilla sí? Tengo una skin, no sé. Sí, 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 te lo dije. Una skin para la caza. ¿No tenía almohadilla yo? Sí. ¿Me la has robado por el centro? Toma, 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 toma. No, pues nada. No, porque prefiero... una almohadilla para DMR. Así no se van mucho las balas. Un loot ahí, eh. Fuere. ¿Dónde están los tiros? ¿Podemos cruzar en coche o en coche? Porque hay que cruzar puente. Coche. No se hable más. Podemos ir por la parte de aquí. Todo esto por aquí. Y cruzar por la grande y luego venir por esta zona si quiera. ¿Dónde hemos dejado el coche? En las primeras casas. ¡Vamos! 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 ¿Y por dónde cruzó? ¿O a la izquierda? ¿Dónde quieras? Están los dos puentes. Puede haber cruzado por aquí. y ya venimos aquí, aquí, aquí y para acá y si acaso las islas están finales, por zona. Ok, para, de la izquierda. Se ha parado, se ha quedado parado de un árbol. No lo veo, eh, arriba. ¡Opa! ¿Qué tira con ello? Paro por aquí. Venga. Coche, eh, hay un coche dentro. Me meto piña, arriba. ¿Ha roto? Alguna de esta casa hay peña, eh. Me he roto yo. Vale, esta casa está limpia. ¿Está del frente? Ya no sé. Está cayendo luz en el agua. Es verdad. Aguanta aquí un poquillo. Aguanta aquí un poquillo. Aguanta aquí un poquillo. Aguantificamos. Aguanta aquí el pan que intentaba propia. Aguanta aumenta la esquina. Alc El naranja está muerto ¿Ha ido a revivirlo? Sí, ha ido a revivirlo Yo he visto uno aquí, a la izquierda Sí, ese ha entrado a la casa y va a revivir al coleguita que está aquí Uno queda aquí ¿Ya ha tirado? Lo has dado, sí, lo he visto Aguanto yo en amarillo, ¿vale? Está por detrás de la casa Me tomo el repul Por aquí, va ¿Otro? ¿Otro? ¿Detrás de la casa? ¿Ahí? ¿Han vuelto? ¿Al mismo sitio? Me está aguantando la izquierda de amarillo, amarillo, ¿no? Ah, no queda Me han reventado el casco ¡Sip! ¿Sí? ¿Qué pinta la verdad? Dame el pechito ¿Y ahora es un cascabisa? Necesito un casco Le voy a casarla, voy a poner un casco No hay casco Me vuelvo. Bueno, esta casa no está mal tampoco. ¿Tienes alguno localizado? No, pero me han dado. Estaba intentando buscarlo, pero no. Caya, ostia, me han metido. Yo cierro la puerta, hombre. Me da miedo. Lo veo. Ahí, ¿vale? En la casa esa. ¿En amarillo? Sí. La ventana, justamente donde la he apuntado. Ahí uno. Camisita blanca y ahí el chaleco de todos. Lo veo, ahora está aquí. Asoma, asoma. Aquí abajo uno. Aquí en esta esquina. Ahora está dentro de la casa. Aquí. Aquí. Hay luz de aquí. 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 Madre mía Que tirada con la boca me lleva No necesito yo un casco ¿Qué? Joder, otra vez me da Ah, en la casa de al lado David, aquí Me ha metido piña Me ha metido piña Me muero Me muero No me sacas arriba donde te he marcado y hay un tío ¿Tienes piña o algo tú? Sí Y casco también Vale, repa Tengo chaleco y casco creado No me sacas arriba donde te he marcado y hay un tío No me sacas arriba donde te he marcado y hay un tío Llega, 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 llega. Cúrese, cúrese. Estás en zona. Madre mía, tú. Voy a cerrar vos, llevo. La chatelaza. Un hijo de la izquierda, eh. Si. Bien, eh. Ahí te puede ver los pies, eh. Llega a la por ocho. Qué exagerado. Me voy a jugar, que venga. Me voy a poner así. Seguramente vaya. Muy probable que te venga ese, que por la derecha. Viene. Bueno. Creo que sea, no son dudas. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Es 30 segundos todavía. Quédate la chaqueta mora. Bueno, está en el árbol, yo creo, eh. responsible for ase. Beh. No. Pasé. No. Tiene bala, tranquilo. Espectacular, rata, 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 rata que se arrastra, ojo, 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 que bueno, si, la función rata que se arrastra la hizo. Voy a tirar cuando le metió el de arte en la cabeza, tú, le viste a asomar un poquillo la cabeza, pling. Y mi feo tiene buen impacto. Eso sí, yo me había mentirado con las dos pistas también. ¿Otra o no vamos a lo grande? Lo que diga, lo que más. Me da igual, me da igual. Sí, gané. Bueno, gané hemos... Hemos ganado porque si no me revives, no hubiésemos ganado. Venga, vamos a echar unos roquetos. Venga, vamos a echar unos roquetos. A ver, ¿qué más, no? Nos vamos con la victoria. Vamos con la victoria. Vamos con la victoria. Vamos con la victoria. Vamos con la victoria.